Sobaliza, primer pique, parece que es una roncadera bastante linda de tamaño Ahí se ve Como busca para el canal Ahí se ve como parece el niño tamaño Ahí vemos el roncaderón, un roncaderón muy lindo Bueno, segundo pique, vamos a ver que es Se cabecea un poco Ahí queda un roncaderón Agarro la lluvia recién, pero vamos a seguir haciéndole aguante Que linda Otra linda Un roncaderón bastante linda Bueno, nos encontramos aquí en el arroyo de Balizas Más o menos a un kilómetro y poco de la boca Allá está la boca Atrás de aquel monte Y acá estamos En el lugar conocido Como el esposo de Maciotti Para saber el lugar tienen que venir A donde está este árbol hundido acá Y se ve el galpón ahí Es un muy buen pesquero Atrás de ese árbol ahí Es un lugar muy profundo Y estos días estamos haciendo pesca variada roncadera Alguna burriqueta Bagre de mar Muchas sardinas Está saliendo con lengue Y peje de mar Y peje de mar Así que vamos a seguir pescando Y ya les vamos a mostrar Lo que está saliendo De carnada estamos utilizando camarones Los atamos con hilo de goma Y la línea Una plomada de 120 gramos Hay un destorcedor Dos perlitas y nudos tamborcitos Que el destorcedor lo utilizamos como rotor Y acá pegadito a la plomada Un anzuelito variado Ya que ahora están Broncadera linda Ahí está Ya tenemos otra Broncadera bastante linda ¿Qué ves? Ahí viene Una roncadera chiquita Una roncadera La vamos a devolver Ahí está la roncadera La roncadera chiquita Y la vamos a devolver Ahí está Otra más Esta parece ser bastante linda ¿Qué ves como dispara? Está para regalar el dominar de vuelta Esta roncadera muy linda Otro pique más Ahora están ilinando Este parece que es un pescado chiquito Vamos a ver Seguimos a full con la lluvia Vamos a ver 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 Ahí, en base de Mauri trae una, una roncaderita, no está enganchada la boca y como corresponde a las chiquitas, como dijo Mauri, las vamos a alargar. Bueno, acá tuvimos otro pique, acá una roncaderita ahí, seguimos con la colina, pero seguimos igual piscando. Tenemos una roncaderita, la espinita se enganchó del labio. La vamos a devolver, vamos a sacar el anzuelo, vamos a llevar suelo a las más grandecitas, la pasión milanesa, pero estas así más chiquitas las vamos a devolver. Vamos a la pasiva, vamos a ver la roncaderita, esta roncaderita.